Don José Mercedes es un artesano no vidente originario de Masaya, que elabora canastas de un material llamado perfil. Este trabajo lo ejerce por cuenta propia desde hace algunos meses. Cuando yo quedo ciego, yo pensaba que yo iba a pedir al mercado, como cualquier ciego que anda pidiendo en los buses, me sentí muy frustrado y me deprimí mucho. Recuerdo que una doctora me dijo a mí que yo no estaba muerto, que yo estaba vivo y que podía seguir adelante y que había una escuela en Managua de ciego. Entonces ahí encontré a otros ciegos, igual que yo, y me dijeron que sí, que me recibían con los brazos abiertos y que enseñaban a hacer estas canastas y enseñaban a leer y escribir con los dedos. Don José perdió la vista hace cinco años a causa de glaucoma, una enfermedad del ojo que roba la visión de manera gradual. El glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular. Este aumento daña el nervio óptico y causa pérdida irreversible de la visión. Es una enfermedad que no tiene síntomas, no tiene el ojo rojo. Entonces, más de la mitad de las personas que tienen glaucoma no saben que realmente tienen esta enfermedad precisamente por eso. Porque es una enfermedad silente donde no hay síntomas, no hay ojo rojo, y la persona va perdiendo lentamente, progresivamente, la pérdida de la visión y hasta que se detecta un examen rutinario. El glaucoma es una de las enfermedades más comunes en la población nicaragüense. Sí, es bastante común, incluso es una de las segundas causas de ceguera en nuestro país después de las cataratas. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta, como no hay ningún síntoma, no se da cuenta de la pérdida visual. La pérdida de la visión para don José no ha sido obstáculo para ejercer un tipo de oficio. Yo pensaba que el profesor también veía, yo pensaba que veía, también era ciego total, así como yo. Y comencé, y gracias a Dios, a ese Dios, como les digo, que no me canso de mentarlo, de decirle y darle gracias cada día, que yo en una semana aprendí esta canasta. Y mi sueño era trabajar, ¿no? Hacer las canastas y que se vendiera mi canasta. Y que mis canastas se publicaran y que todo el mundo se diera cuenta que José Mercedes del Ciego podía hacer estas canastas. ¿Anteriormente usted a qué se dedicaba? Bueno, yo antes fui del ejército primeramente, después fui evanista, ¿no? Y trabajaba en evanistería. Don José espera que las canastas que él elabora puedan ser vendidas. Porque hasta el momento esta es su única fuente de trabajo. Yo le digo a las personas que hoy tienen una discapacidad, a la familia mayormente, que no tronche, que no dejen, que sus personas que tienen una discapacidad, no dejen de darles la ayuda necesaria para que ellos vayan, para que ellos busquen. Porque solamente tenemos la capacidad de la vista, pero tenemos nuestras manos y podemos aprender. Para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.